Ya les contábamos hace algunos días que algunos alumnos, alumnas del Colegio de Santa Ana de Caratayud de cuarto de la ESO habían quedado o habían conseguido colarse en el podio de un concurso nacional que se llama Emprende por el Clima y de eso precisamente vamos a hablar un poquito más a continuación. Hace pocos días, el pasado 19 de mayo, se celebraba la competición nacional de manera online y finalmente pues dos equipos que representaban al Colegio de Santa Ana de Caratayud consiguieron colarse como les digo en el podio. Quedaron segundas y terceros creo y esta mañana pues me acompañan aquí una representación de esos dos grupos de alumnas han venido hoy solo alumnas por lo que veo y acompañadas también del profesor, el de Eduardo Cuñuel él es profesor de Economía y Emprendimiento en el Colegio de Santa Ana y responsable un poco con estos trabajos que han presentado ellos. Así que muy buenos días a todas vosotras, a él también Eduardo, encantada de teneros por aquí. Buenos días. Gracias. Muy importante un poco, a ver, primero hablo con el profesor. Creo que vosotros habéis presentado con el segundo año que Santa Ana se presenta en este concurso nacional y el año pasado creo que quedaseis bastante bien, ¿no? Efectivamente, este es el segundo año en el que nos hemos presentado a este programa. La verdad que el año pasado acabamos muy contentos con un tercer puesto nacional y este año decidimos ampliar el programa a otras vías, también el cuarto de la ESO, para poder presentar a más equipos. Entonces este año presentamos en un primer momento a cinco equipos y finalmente se fueron clasificando por las distintas fases dos de ellos. Así que nuevamente muy contentos. Que han quedado segundos y terceros que hemos entendido los de los equipos, ¿no? Bueno, vamos a hablar con algunas de ellas. A ver, en primer lugar, el proyecto que ha quedado en segunda posición, pero que se llama King Comi, no sé si lo digo bien así. Bueno, lo han realizado Inés García, Carlota Hernando, Claudia Gómez y Ariadne Enviz, que me acompañan aquí en el estudio. Así que contadme un poco cómo decidís vosotras hacer este proyecto y sobre todo en qué ha consistido, para que la gente sepa un poquito de qué va. Bueno, decidimos colarnos un poquito por todos estos temas, primeramente porque nos encantan las ciencias, ¿no? Y leyendo una revista, vimos acerca de unas máquinas llamadas electrocatalizadores, que son unas protagonistas un poco de nuestros proyectos, que son capaces de transformar el dióxido de carbono de la atmósfera en etanol. Sí. Claro, entonces dijimos, wow, esto pues sirve mucho, ¿no? Para reducir la olla de carbono, para otras aplicaciones, dado que el etanol se puede utilizar para fines cosméticos, farmacéuticos o para las gasolinas, que es para lo que más está enfocado en nuestro proyecto. Claro que si metemos este componente en las gasolinas, son más baratas y medioambientales. Entonces dijimos, vale, pues electrocatalizadores las incluimos en las chimeneas y unas turbinas que son capaces de filtrar el dióxido de carbono, porque en el área hay un montón de cosas. Y eso lo fuimos desarrollando entre todas y muy bien, la verdad. Sí. ¿Fue una idea vuestra o os dio pistas el profesor Eduardo de lo que más o menos podíais hacer? Pues, bueno, la idea surgió a través de una revista en la cual pues vimos que había unas universidades americanas que habían estado desarrollando estas investigaciones, pero no se había llevado como tal a una empresa, entonces ese era un poco el riesgo y pues decidimos comentárselo a nuestro profesor, le parecía muy bien. O sea, lo ponen a vuestra. Ah, sí. Sí, como tal, el diálogo a la empresa. Y la aplicación sobre todo a los combustibles que tampoco se había unido a esas dos ramas. Por un lado la de utilizar el etanol en combustibles y con los electrocatalizadores, entonces esa es la parte más pionera. Hombre, proyecto curioso e innovador, la verdad que te sigue. Habéis metido mucho trabajo, muchas horas en este proyecto, supongo que sí, ¿no? Sí, la cosa es que como nosotras vamos a cuartos de sociencias, este año en Santana no tuvimos la oportunidad de cursar empresariales, pero sí que fuimos alumnas de empresariales en el año pasado, entonces nuestro profesor Eduardo, pues como le sabía mal que no siguiéramos esa rama, nos dio la oportunidad de hacer este proyecto este año, entonces al no tener horas de empresariales sí que alguna de biología utilizamos, pero como tal pues nos tuvimos que estar reuniendo en casa, vía online o en algunos recreos. Bueno, y vosotras, ¿ya tenéis más o menos claro lo que queréis hacer estudiar así en el futuro? ¿O todavía lo estáis madurando? Bueno, a ver, alguna, yo tengo más o menos pensado por dónde meterme, este proyecto a futuro sí que me encantaría llevarlo a cabo, la verdad, porque sabemos que tiene sus complicaciones, pero también sabemos que la tecnología se está empleando en algunos países, entonces pues si pudiese estudiar lo que a mí me hace, me gusta, que en mi caso personal quisiera que tengas medicina, también me encantaría llevar a cabo este proyecto con todas mis compañeras, claro. Vosotros habéis quedado pues segundas, ¿no? ¿Esto para el colegio y para el centro en la práctica supone algún premio físico o dinero metálico para el centro? No sé, ¿qué supone este premio? A nivel del centro no dan un premio como tal físico a las alumnas y alumnos de los proyectos y que van a recibir un premio por su segundo y tercer puesto. Y lo que he comentado con ellas sobre todo pues el reconocimiento, las actitudes, las competentes trabajadas, que luego esto en una vida futura le sirve para su currículum también, porque pueden demostrar que ellas están acostumbradas a trabajar en equipo, que han tenido autonomía para tener sus ideas y llevarlas a cabo. Y yo creo que les da muchas habilidades que yo creo que son muy importantes y ya no solo por el premio, que lógicamente se lo merece, pero sino también por lo que les va a suponer en su vida profesional. Bueno y vamos a hablar también de las que han quedado en tercera posición, con el proyecto Green Joy Sport, lo he dicho bien así, me acompañan aquí esta mañana Camino Martín y Laura Mosulet, así que contarme un poco vuestro proyecto en que consistió. A ver, Camino. Nuestro proyecto principalmente es intentar fomentar el deporte entre los jóvenes, bueno, en cualquier edad, pero principalmente los jóvenes que son los que más lo practican, porque sentimos que cada vez el deporte se está perdiendo más y poca gente quiere practicarlo. Entonces, pues principalmente es fomentar el deporte. Y claro, queremos organizar torneos y esas cosas para animar a los jóvenes regalándonos nuestros proyectos. Sí. Entonces, bueno, que nuestros proyectos son prendas, en verdad. Y nada, pues para contribuir al medio ambiente lo que hacemos es organizar campus para recoger plásticos y así limpiar un poco más las playas. ¿Prendas fabricadas con material reciclado? El plástico, por eso vamos a recoger las playas. Vale, vale. Y en vuestro caso, ¿os dio Eduardo una idea, profesor, o habéis sido vosotras también las que tuviste ya la iniciativa de tirar por este camino? No, o sea, fue en clase, la verdad, estábamos pensando para poder hacer, escribirlo, para enviarlo, y se nos ocurrió lo del deporte porque nos gusta y decidimos hacerlo y ya está. Bueno, y vosotros os pregunto también qué tal lleváis este curso de cuarto, ya casi casi a punto de entrar en bachiller, ¿tenéis previsto ya lo que queréis hacer en el futuro, estudiar, o no? La verdad que no, yo no. ¿Ya no lo tenéis claro? Bueno, bueno. Y ahora, dime, dime, Laura, ¿no? Tú tampoco lo tienes claro, ¿no? ¿Estamos pensando todavía? Sí. Vale, vale. Pues Eduardo, que no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de terminar, que un placer haberos tenido aquí esta mañana un ratito conmigo contándome todo esto. Supongo que muy contento, ¿no? Por el resultado, ¿no? La verdad que súper contento y satisfecho, sobre todo aparte del resultado por el trabajo, es un proyecto que me encanta realizar con ellos y con ellas. Y también le tengo que agradecer a nuestra otra compañera del proyecto, a Conchita Pásenmar, también la implicación que ha tenido, tanto con estos grupos como con los que no consiguieron clasificarse. Sí. Y eso ha sido un proyecto interdisciplinante. Yo creo que encima eso es lo gratificante, que ya no parte únicamente de una sola materia, sino que intentamos aunar varias para que cada uno podamos aportar lo mejor de nosotros mismos y ayudarles teniendo en cuenta que es un proyecto de ellos y que tienen que tener autonomía para hacerlo. Hombre, y hay que ponerlas un poco en valor. Yo he leído por ahí que, claro, es un poco justo, estamos hablando de una competición a nivel nacional, esta de Emprende por el Clima, que se presentaron creo que casi 500 propuestas y entre todas ellas, que son muchísimas, pues han sido estas alumnas del Colegio de Santa Ana que han quedado en las primeras posiciones. Eso es, yo creo que tener dos equipos ya en el podio, del podio nacional, yo creo que lógicamente última la alegría ha sido esa, que ambos equipos han logrado estar ahí. Sí. Súper contentos y yo creo que las chicas, en este caso son dos chicas, pero también los chicos se han quedado satisfechos y yo creo que incluso más adelante, porque ahora todavía están con la emoción de haber quedado segundas y terceras, más adelante lo van a valorar más. Oye, y a ver si esto se puede poner en práctica en el futuro. Alguna empresa os llama a vosotras a hacer proyecto Clean Comics con esto tan interesante que comentabais, o a alguien le damos idea de hacer ropa con material reciclado, ¿quién sabe? Tendré más que hacer las patentes, las patentes rápido que si no nos quita la idea. Exactamente, claro que sí. Pues muchas gracias a todos por haber venido y me han acompañado, Eduardo, muy bien, señor de Economía y Emprendimiento de Proyecto de Santa Ana y una representación de los grupos que han conseguido esos buenos puestos en ese campeonato nacional. Han estado conmigo, Inés García, Carlos Hernando, Claudio Gómez y Aguilna en PIRF, del equipo que quedó el segundo clasificado y en representación del tercer equipo pues han venido Camilo Martín y Laura Morsuret. Así que muchas gracias a todas, aquí también Eduardo, encantada de haberos tenido aquí, un ratito esta mañana conmigo. Gracias a ti por haber venido.